... ...perrotón... ...después de la carrera directos al agua... ...aquí en la Plaza de Colón... ...es un día, es un día... ...por sexto año consecutivo se celebra en Madrid... ...el famoso perrotón... ...donde puedes correr con tu mascota... ...este maratón con perros cada vez es más popular... ...tres... ...dos... ...perrotón... ...bueno, bueno, pero qué perra más guapa... ...esto es una chica... ...pues una, hombre, ya me imagino... ...oye, lo que pasa es que os veo un poco rezagados... ...ya, pero bueno, lo importante es participar... ...lo importante es participar... ...¿cómo os llamáis? ...Marina... ...Marina... ...vaya plan de domingo, ¿no? ...hombre, en mejor sitio no podíamos estar... ...¿es vuestra primera vez? ...no, tercera... ...tercera vez... ...tercera vez... ...así que esperemos no fallar... ...que tiene esto del perrotón... ...venga, que corre un poco con vosotras... ...que os veo un poco rezagadas... ...bueno, es una carrera solidaria... ...donde se quiere llamar la atención a la gente... ...de que la adopción es una vía... ...imprescindible para... ...para los animales... ...oye, ¿y vosotros sois una familia de las... ...no, si mi perro... ...eh, lo intentamos... ...lo pasa que muchas veces no lo ponen fácil... ...no me digas, cuéntame, ¿por qué? ...en los locales... ...ajá... ...eh, a lo mejor en los... ...en los hoteles... ...y en esas cosas a veces no lo ponen difícil... ...pero bueno, da igual... ...pero bueno, hoy nos quejaréis... ...paseo de la Castellana... ...para vosotras... ...para vosotras... ...es un privilegio... ...pues mucha suerte... ...y la más guapa de la carrera... ...hasta luego... ...hasta luego... ...soy Andrea de mi cámara y yo... ...pero esto sí que... ...esto es maravilloso... ...pero contadme... ...esto, pues mira, se la arrancó... ...un perro... ...la pata... ...qué felices... ...al vez está así ya... ...saluda a la cámara... ...desde Valencia, ¿eh? ...desde Valencia habéis venido... ...sí... ...venga, pues mucha suerte... ...compeón... ...hola, mira, campeón... ...suerte... ...vamos a primera vista... ...oye, ¿policía es policía o es de broma? ...no, no, no, es de broma... ...ah, vale... ...conocen muchísima gente con perros... ...y sobre todo con la misma raza... ...haces amistad... ...tienen los mismos problemas... ...vas hablando con ellos... ...¿cuánto os ha costado... ...la inscripción al perrotón? ...¿cuánto te ha costado? ...dónde te dan muchas cosas... ...tiene la mochila, la camiseta... ...a ver, enséñame qué te dan... ...la mochila... ...la camiseta con el dorsal... ...el pañuelito para ellos... ...mira, mira, mira... ...pero bueno... ...esto que es... ...¿qué estáis haciendo aquí? ...madre mía... ...uys, madre mía... ...hasta aquí lo vamos a dejar... ...porque esto ya es... ...Guillermo, y tú estás aquí... ...esto es como una unidad móvil... ...del Samur, pero... ...claro, por si pasa algo a algún perro... ...porque... ...le llevamos a una campaña... ...la tenemos ahí en la Plaza de Colón... ...y allí se le trata... ...¿qué puede pasar, Guillermo... ...en un día como este? ...un golpe de calor... ...una pata que se le meta... ...en una alcantarilla o algo... ...¿y las almohadillas? ¿sufren algún...? ...hombre, la mayoría de los perros... ...están acostumbrados también... ...a andar por asfalto y por calle... ...pero sí puede ser que si un perro... ...no está acostumbrado... ...sí pueda hacerle alguna heridilla... ...Guillermo, tú eres veterinario, ¿no? ...¿y estás acostumbrado... ...a este tipo de carreras... ...populares, cuéntame... ...yo es el segundo año... ...que vengo aquí ya del servicio veterinario... ...el segundo año que estás en el perrotón... ...de momento no ha pasado nada... ...por ahora no... ...gracias Guillermo... ...hasta luego... ...que quede claro, ¿no? ...gracias... ...¿qué pasa por aquí? ...¿cómo te llamas? ...Milagros... ...Milagros... ...¿que has perdido a tu perrita, Milagros? ...he perdido a mi perrita hace cuatro meses... ...y la tienen retenida... ...un chico en el barrio, según me han dicho... ...no me digas, ¿de qué barrio, a dónde? ...el parque San Juan Bautista... ...en San Juan Bautista... ...y no me gusta y no me la quieren devolver... ...no me digas... ...¿esto qué es? ...alguna televisión... ...mi cámara y yo... ...ay, mi cámara y yo, por favor, ayudarme... ...en mi cámara y yo... ...yo no tengo hijos, era mi nenita, era mi hija... ...ya verás como si, mucha suerte... ...adiós... ...oye, pero que vosotros también corréis... ...no me lo habíais dicho... ...estamos de paseo... ...ah, vale, estáis de paseo, ¿no? ...se dedica al tema de búsqueda de personas... ...tiene que estar acostumbrado a un mogollón de gente... ...por todos los sitios donde hay que intervenir... ...gracias, hasta luego... ...me llamo Charly y soy adoptado... ...por la mejor familia que eres tú, claro... ...estamos llegando a la meta... ...pues tenemos que llegar corriendo... ...ah, Charly, hay que adoptar... ...Charly... ...eh, Charly... ...hola, buenas, soy Andrea de Mica Marelló... ...hola, ¿qué tal? ...oye, yo os veo... ...me os veo... ...yo me había acis de Ciudadanos... ...no, sí, por ahí anda mi perra... ...no me diga, es que ha venido a correr... ...no, anda por ahí, ya se me ha ido... ...menuda iniciativa... ...y Madrid hoy, tomada por los perros, cuéntame... ...es de repente ver Castellana entera... ...con gente disfrutando de sus mascotas... ...mi perra se ha parado, creo que se me ha enamorado por el camino... ...y además, por una causa... ...que es una casa muy importante... ...y es tratar de mentalizar a la gente... ...lo necesario que es la adopción... ...sobre todo ahora que en Madrid tenemos... ...sacrificio cero... ...además, Ignacio Guado, que es igual de... ...nichero que yo, pues una cosa que... ...haber conseguido esto... ...son de esas cosas que tienes que... ...merece la pena... ...la blanca y negra... ¡Ay, fíjate qué mona! Diles, hola Mica... ...y ahora voy a pegar un premio... ...claro que sí, pues muchas gracias... ...para Mica Marelló, hasta luego... ...bueno, esto sí que le gusta, ¿no? ...después de la carrera, directos al agua... ...aquí en la plaza de Colón... ...aquí estamos... ...hoy los perros son los dueños... ...porque esto un lunes me da que no nos dejan, ¿eh? ...no, no, generalmente no... ...y ahora que va a ver quién los saca de aquí, ¿no? ...eso es lo que estoy yo pensando... ...¿qué os parece esto? ...increíble... ...increíble, ¿no? ...es como en otra ciudad... ...no lo has visto en otra ciudad esto, ¿no? ...muy loco, pero es increíble... ...es el día lo mejor de mi vida... ...¿de dónde soy? ...de Holanda... ...esto es un desmadre, pero que está muy bien... ...¿qué le parece todo lleno de perros? ...y todos bañándose... ...este baño canino, multitudinario... ...en la fuente de la plaza de Colón... ...ya forma parte de las imágenes... ...que permanecerán para siempre... ...en el archivo de Mi Cámara y Yo...